Lo siento casera, pero fiarme no puedo Lo siento casera, pero fiarme no puedo ¿Qué tal, respetadas y respetados oyentes de Radio Pancenú? Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación de Dios de verdad le retribuya siempre con bendiciones de prosperidad, alegría, salud, sueños estos minutos que ustedes nos regalan de estar con nosotros Los que divulgan la calumnia y los que la escuchan Si valiera mi opción, deberían ser colgados Los divulgadores por la lengua y los oyentes por las orejas Tito Macho Plauto Les recuerdo que hoy es miércoles 11 de noviembre del año 2015 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería Cielo parcialmente nublado durante todo el día Temperatura máxima de 30 grados centígrados y temperatura mínima de 24 A las 6 y 39 minutos de la mañana En Montería Radio 38 grados y Radio Pancenú El día de ayer no pudimos hacer programa debido a que la irresponsable Abusiva y por qué no tramposa empresa Electricaribe No lo permitió porque quitó la energía pero los recibos siempre viven llegando aún más costosos Y ya que hablamos de Electricaribe Por fin un juez de la república se atrevió a emitir un desacato contra su gerente En el sentido de que llegan y hacen lo que les da la gana Y le dieron 10 días de arresto pero me imagino que no lo van a capturar ni lo van a coger ¿Por qué? Porque la policía y estos organismos se encargan de avisarle Vea mire tenemos una orden de captura con usted Usted verá a ver si se deja capturar Escóndase Y eso por supuesto que eso tiene su pago Miren ustedes lo que sucedió en Purísima 20 días antes del cierre de campaña Ya se sabía de la orden de captura contra uno de los aspirantes Y quien tenía la orden judicial A quienes se la entregaron Yo estoy seguro que le tuvieron que haber retribuido el gesto Porque ese candidato se subió al cierre de campaña Y ahí había policía había de todo y nadie Y no pasó absolutamente nada No pasó absolutamente nada Es más a los policías los premian hoy yo creo que por eso Entonces pero no importa Aquí lo interesante es que un juez de la república Ya se atrevió a tutelar los derechos de un ciudadano Un juez de la república se atrevió a que si incurrió en desacato Este funcionario de esta empresa española Y que tiene 10 días de arresto Falta ver si los va a pagar o no Otro caso ya que estamos hablando de estos temas Y ya que estamos hablando también de la policía Y la fiscalía Causa sorpresa Que siempre que hay una captura o algo Enseguida llaman a los medios En especial a todos esos medios que viven de la desgracia humana Para vender Entonces Vienen enseguida Mira te lo tengo Es no sé quién Alto perfil Entonces lo llaman Y vienen ellos mismos y toman fotos Y se las venden a los periodistas Porque así es Vienen, toman fotos de sus celulares Alteranlas Porque cuando usted entra a un área Donde ha sucedido algo Usted está contaminando esa escena Y resulta que vienen y se las venden Venden la foto y todo Capturaron a dos jóvenes De una universidad Que le echaban escopolamina a los taxistas Y a las personas con quienes iban en los carros Pero a estas personas no las mostraron Lo que sí es cierto Y a Dios gracias Es que no son de la universidad de Córdoba Y aquí sí A Dios gracias Que no sean de allá Porque donde hubieran sido De la universidad de Córdoba Ya los hubieran puesto Mejor dicho Todos los días los hubieran sacado Pero no son de la universidad de Córdoba Muy bien por la universidad de Córdoba Los prefiero a veces tirando piedra Pero no en estas cosas No en este tipo de delitos Pero que ahora es el secreto mejor guardado De la fiscalía y de la policía Pero hay donde fuera un ciudadano de a pie Que se haya cogido un confite En un centro En un almacén De estas grandes superficies De la ciudad de Montería Para que vea usted la foto En primera página Pero bueno El tema de hoy De nuestro programa Ah pero antes Quiero subirle un poco A ese tema Ah ya está el fondo ¿A qué no adivina de dónde soy? Donde el sol sale sonriente Donde es más buena la gente Donde hay amor y dulzura Donde todo es sabrosura Porque el turista se amaña Porque es más linda la playa Y brillan las noches oscuras Un compañero que tenemos hoy aquí nuevo Nos dice Que hoy es el día de la independencia de Cartagena Entonces por tal razón Tenemos en el fondo musical A ese tema de Juan Carlos Coronel Mi tierra Y dicho sea de paso Esperemos que se siga recuperando Juan Carlos Coronel Después de ese accidente Y volverlo a ver Montado en la tarima Haciendo lo que mejor sabe hacer Que es cantar Y poner a disfrutar A la gente Y a todos los cartageneros Y bolivarenses De verdad Un abrazo Afectuoso Hoy en este día Tan especial Bueno y el tema que nos compete El día de hoy Quiero leérselos Leerle el nombre De lo que vamos a hacer Vea Y este son Un pomposo nombre De esos nombres Que son buenos Para robar Vea Oigan el nombre Aplicación de ciencia Tecnología E innovación En carnero Para mitigar Los efectos Del TLC En el departamento De Córdoba Diecisiete mil Ochocientos millones De pesos Repito Oigan el nombre Que nombre pomposo Oigan Esta vaina parece como si fuera Mejor dicho Algo De Stanford De Harvard De Yale Aplicación De ciencia Tecnología E innovación En carnero Para mitigar Los efectos Del TLC En el departamento De Córdoba Primera pregunta Los TLC Son varios Todos los tratados El nombre O sea El nombre General es Tratados De libre comercio TLC Entonces Yo me imagino Que todos los TLC Que ha firmado Colombia En los últimos años Estarán incluidos Aquí O se están refiriendo A algún tratado De TLC En especial Por ejemplo Existe un TLC Con Chile Existe un TLC Con Estados Unidos Existe un TLC Con algunos países De Asia Entonces Aquí es la Es la gran pregunta Y vale 17.800 millones De pesos Este proyecto Empezó Con el desaparecido Jairo Zapa Cuando Las personas De la asociación De productores De ovinos Y caprinos De Córdoba Asociación De productores De ovinos Y caprinos De Córdoba A Sobicor Con B Pequeña Con V Se dieron cuenta De esto Hace muchos años Hace algunos años Ellos decidieron Preguntarse Óigame Hemos visto Con mucha alegría Y satisfacción Que ustedes Le van a apostar A la investigación En todo lo que tiene Que ver con Carneros Los ovinos Ovinos Y caprinos Ellos se sintieron Muy muy Pero muy satisfechos ¿Por qué? Porque bien es cierto Que Córdoba Es uno de los departamentos Que más está creciendo En este En esta área En este segmento De los ovinos Y los caprinos Al punto Que ya tienen Una subasta Tienen un Matadero En fin Han hecho muchas obras Pero particular O sea Ellos se asociaron Cien Cada uno puso De un millón de pesos Y ahí han ido Han ido creciendo Han ido creciendo Han ido creciendo Hasta Hasta ser ya Una Una asociación Fuerte Cuando ellos ven esto De los diecisiete mil Ochocientos millones de pesos Se dirigen A la oficina de regalías Que quedaba Allá En el centro En el centro De convenciones Bien separada De la ciudad Quien sabe por qué Porque la querían Mantener allá Alejada Y preguntan Bueno mire Usted nos puede orientar Sobre esto Y ahí estaba El fallecido El asesinado Jairo Zapa Ahí Con uno de sus Asesores Que hoy está detenido En Corozal Zapa se va Y deja al asesor Que le explique A esta gente De Asovicor De la asociación De productores de ovinos Y caprinos de Córdoba En qué consiste El proyecto Y ellos preguntan Hombre ¿Por qué no Nos han informado Nosotros podemos Hacer O coayuvar A que este proyecto Se ejecute Por supuesto que nunca Y jamás Los llamaron Ni les explicaron Absolutamente nada Pasó el tiempo Y este Proyecto No se desarrollaba Sigue pasando El tiempo Y ellos empiezan A preguntar Y empiezan A preocuparse En la gobernación De Córdoba ¿Y por qué Empiezan a preocuparse? Hombre Porque ellos Están preguntando Yo le hago una pregunta ¿Quién es la persona Más indicada De preguntar Sobre esto? Hombre La asociación De los que están Entre los ovinos Y caprinos ¿Por qué? Porque ellos vienen Y dicen 17.800 millones de pesos Ustedes supieron Todo lo que nos tocó Hacer a nosotros Para recoger 100 socios De un millón Y con esa plata Se puede hacer De todo Y podemos crecer Y convertir A Córdoba En pilar Y mejor dicho En el departamento A mirar Y a seguir En todo lo que Tiene que ver En este segmento De los ovinos Y los caprinos Bueno Aparece una fundación En que fundación APIC APIC Y es la que Está desarrollando eso ¿Quién es el Interventor del contrato? Imagínense ustedes La universidad distrital Distripiedra Le dicen Creo ¿Por qué la universidad De Córdoba No fue? Debe ser Porque lo mismo Que hizo la universidad De Córdoba La universidad De Córdoba Hace poco Quisieron vincularla A este proyecto Y ellos dijeron Que no ¿Y saben por qué Dijo la universidad De Córdoba Que no? Porque no se cumplían Los estándares De investigación De ver una verdadera Investigación Eso ¿Dónde están Esos 17 mil 800 millones De pesos? Bueno Eso lo tenía Una fundación De Henao El que está Sindicado Del asesinato De Jairo Zapa Lo más curioso Es que Se lo entregan A otra fundación No tengo La prueba reina No me consta Pero un hijo De Henao Es el que está Manejando eso O sea Que le regresaron El contrato Por intermedio De otro nombre De otra fundación A los mismos Que la tenían Resulta Que en estos días Llegó Un agente De De Cali Del Valle del Cauca A dar Un seminario Pero lo más Curioso De todo Del seminario Es que el seminario Fue clandestino Nadie Nadie De los 180 socios Óigase bien De los 180 socios Que tiene Asobicor Ellos tienen 180 socios Pero solo 100 Fueron los que Lo que hicieron Del millón de pesos Pero los otros Que se han afiliado De otras diferentes maneras De los 180 personas Que están ahora mismo En Asobicor Que es La asociación De productores De ovinos Y caprinos De Córdoba Ninguno supo Y ninguno fue invitado ¿No les parece A ustedes sospechoso esto? Yo no necesito Estar en Scotland Yard Ni necesito ir al FBI Ni nada de eso Ni a la Interpol Ni a la Surete En Francia Para uno Concluir Que algo Aquí Está Raro Huele mal O está pasando algo De un momento A otro Nos quedan 5 minutos 4 minutos Si no continuamos mañana Ustedes saben que aquí Para los torcidos No cerramos Aquí son 24 horas Continuas 7 días a la semana Entonces ¿Qué sucedió? Imagínense ustedes Que ahora aparecieron Se consiguieron 3 fincas Que no es de De particulares Que nunca han estado En esto de los ovinos Ni los caprinos Y están corriendo Si usted va y mira Están recién construidas Las cosas Usted ve las láminas De zinc De herniz nuevecita La pared recién repellada O sea que están corriendo ¿Por qué me imagino yo Que están corriendo? Porque se está acabando Un periodo Y necesitan liquidar Un billete Para entregar Un billete Y yo Pregunto Miren ustedes Cosas como esta Tienen que entregar Tienen que conseguir 500 productores Oíganse bien 500 productores Para entregarle 25 hembras ¿Saben? 25 hembras De ovino Y un macho 25 hembras Y un macho O sea 26 cabezas A 500 productores Cuando usted utiliza El contrato dice Productores No dice otra cosa O sea Vamos a interpretar Las palabras Con su Con su Con su significado Y su significado Es productores Si a mí Pero todos están Recogiendo gente Que tú que quieras ¿Quieres tener 25 carneros Y un macho? Sí Dámelo Bueno listo Aquí están Ya tú eres productor O sea que ahora mismo Si a usted lo cogen por la calle Ey tú sabes de carneros No yo soy el único Ese que tiene cuatro patas Bueno te vamos a entregar 25 y un macho Entonces tú Dentro de tanto tiempo Nos tienes que entregar No sé qué Mejor dicho Es como una pirámide De carneros Están haciendo una pirámide Una cosa rara Están poniendo a la gente A firmar un poco de cosas Los hacen hacer un curso Después que aprueban el curso Lo ponen a firmar Unas vainas todas raras En el sentido de que Como si fuera una pirámide O sea que ellos No solo se van a quedar Con 17.800 millones de pesos Sino que después van a ser Los dueños de los carneros En Córdoba Y en el Caribe Con ese billete Vean mire Una cosa Lo más retorcida Que yo todavía No he podido entenderla Y estoy tratando De que los que saben De eso Me enseñen Ahí medio Me están dando Unas pinceladas Pero ya para terminar Por el día de hoy Aquí lo raro de todo Es que por qué No cogieron al SENA Que el SENA Tiene Un área Donde forma técnicos En producción De ovinos Y caprinos Por qué Por qué una entidad Que apica Una cosa toda rara ¿Ah? ¿Será que aquí Todo el mundo Puede hacer eso? ¿Ustedes saben Lo que son 17.800 millones De pesos Lo que se puede hacer En contra del hambre Y de la pobreza Y de la exclusión En Córdoba Con 17.800 millones De pesos ¿Quién se está quedando Con este billete? ¿Dónde está el beneficio Para los verdaderos Para las verdaderas Productores Para los verdaderos Productores de ovinos Y caprinos Que son ellos Los que deberían Estar beneficiándose Los pequeños Medianos Y grandes Productores De ovinos Y caprinos Vamos a dejar hasta aquí Para entregar a tiempo Y mañana Continuaremos Con este gran tumbe De los 17.800 millones De pesos Ella le dijo Ella le dijo